Bueno, estamos en Punta del Este y a mi espalda tenemos el monumento al ahogado, como se le llama comúnmente, a esta estructura de los dedos de una persona que se está ahogando. Y es una de las esculturas más famosas, por decirlo, de aquí de Uruguay. Esta playa se ha cobrado muchas vidas, se ha cobrado muchas vidas y un escultor, que no me acuerdo el nombre ahora, se le ocurrió hacer este monumento. Todo eso es Punta del Este. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer un poco de playa, que todavía queda unas cuantas horas de sol. Aquí tenemos la parte de la mano, lo que serían mirando las uñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!